...cesión. Nuestra Semana Santa tiene muchas peculiaridades, sin embargo, la alta religiosidad y la presencia masiva de los fieles a los distintos actos religiosos es la tónica principal. El Rosario de Penitencia, los oficios o la Vigilia Pascual cuentan con el respaldo de cientos de vecinos en todos los lugares sagrados que se llevan a cabo. De ahí que podamos decir que estos días son tiempo de penitencia y de conversión para muchas personas. La cuaresma es tiempo de penitencia y de conversión, de reconocer nuestros pecados y presentarle al Señor nuestra vida. Esta frase está entresacada del artículo firmado por el vicario parroquial de nuestra localidad Juan Antonio Ruiz Rodrigo, quien a modo de reflexión intenta hacernos comprender la importancia del sacramento de la penitencia. Si la cuaresma es el tipo en el que los cristianos deben hacer meditación de sus pecados, no menos importante es tener esta máxima presente durante la celebración de los días santos. Días en los que se rememora la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Días en los que se participa activamente de un viacrucis que se renueva año tras año y en el que todos buscamos a la conversión. Tomar la cruz cada día y seguir a Jesús es el camino más seguro de la penitencia. Así lo pone de manifiesto el autor de este artículo. La llamada de Jesús a la conversión no mira en primer lugar las obras externas, los ayunos y las mortificaciones, sino la conversión interior. Sin ella, todas nuestras obras de penitencia serían inútiles y engañosas. Pero cuando hay una conversión auténtica del corazón, somos impulsados a expresar esta actitud por medio de gestos, de signos y de obras de penitencia. La conversión interior es una reorientación radical de la propia vida, un retorno, una ruptura con el pecado, sintiendo la repugnancia a nuestras malas acciones cometidas. Dios se fija en el corazón. Dios es el único que nos puede dar un corazón nuevo, que nos puede dar las fuerzas para cambiar nuestra vida. Nuestro corazón, al descubrir la grandeza del amor de Dios, siente el peso del pecado al verse tan separado de Dios. Solamente Dios nos puede dar el don de tener un corazón nuevo, de convertir nuestro corazón al corazón de Dios. Solo nuestro corazón se puede convertir a él cuando miramos al que traspasaron nuestros pecados, cuando le miramos a él, a Jesucristo. Como decía San Clemente Romano, tengamos los ojos fijos en la sangre de Cristo, que nos ha ganado la salvación de nuestros pecados y ha conseguido la gracia del arrepentimiento para nuestro mundo. Por eso, este tiempo de cuaresma es tiempo de oración. Rezamos el viacrucis, porque queremos acompañar a Jesucristo en su camino hacia la cruz, paso a paso, en el camino hacia la Pascua definitiva, en su camino de salvación. La auténtica conversión tiene como frutos la comunión, la fraternidad, la hermandad, la caridad. Lo más contrario a la conversión es la falta de unidad entre los hermanos, la falta de comunión, la falta de fraternidad y la falta de solidaridad. La conversión auténtica nace en el interior de la Eucaristía, centro y culmen de la vida cristiana y síntesis de toda la historia de la salvación. La conversión no es en primer lugar un fruto de nuestro empeño personal. Es, ante todo, obra de la gracia de Dios. Queremos cambiar nuestra vida a la luz de su Evangelio, con el deseo de la misericordia divina y con la confianza en la ayuda de su gracia. Solamente el Señor nos puede dar las fuerzas para cambiar nuestra vida, para cambiar nuestra mente, nuestra forma de pensar, de ver las cosas, nuestra manera de vivir. Que el Señor, en este tiempo de cuaresma, nos conceda la gracia de la penitencia interior, que no es fruto de nuestro esfuerzo personal, sino camino que viene de Dios y que conduce a Dios. En este tiempo de cuaresma debemos adentrarnos en nuestro interior, en nuestro corazón. Allí el Señor nos quiere visitar y pide nuestra colaboración, la entrega de nuestra libertad, para ser más escuchadores de la palabra de Dios, más imitadores suyos y más unidos a su vida. Cada viernes de cuaresma, muchas son las personas que realizan peregrinaciones al santuario del Santísimo Cristo de Villajos o a otros lugares sacros para realizar el rezo del Viacrucis. José Ramón Manzaneque expresa esta tradición en su artículo titulado Camino de la Cruz y Huerselio José Escribano hace una reflexión más profunda en el reportaje Reconciliación y Penitencia. La penitencia está muy cerca de nosotros, observen y juzguen ustedes mismos. Todos hacemos, de alguna u otra forma, atisbos de sacrificios y purgas, siempre y como no, solamente es para obtener la siempre difícil y compleja reconciliación con Dios y con nosotros mismos. Acerquémonos el lunes santo a espiar nuestras culpas, seamos verdaderos impulsores del reino de Dios con nuestros actos, vivamos con plenitud cristiana nuestra Semana Santa. Año tras año y siempre que la economía lo permite, las distintas cofradías se afanan en renovación. Año tras año y siempre que la economía lo permite, las distintas cofradías se afrontar